Jajaja Silvestre, estamos listos, ok Ok, dos, dos Andale Y con el aplauso, el aplauso de ustedes por ahí para recibir Los ponen aquí en 100, ya naciendo la entrega del último Uñeca y esto dice Y el aplauso, el aplauso que se escuche, que se deje sentir toda la gente maravillosa que nos está acompañando en esta noche Hoy le compré a mi niña el último juguete no me había dado cuenta de lo que ya creció y acabó el entusiasmo que se acabó aquel brete y a ver que trajo papi ahora que volvió Hoy le compré a mi niña el último juguete no me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo de bienvenida donde que está más alta y que se perfumó como pasaron cosas en unos cuantos días una maravillosa se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca que me había dado cuenta se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y ni se la enseñé y el aplauso el aplauso de la gente amable que nos está acompañando esta noche prena dulce María y su papá de ser su maestra Hoy que me dio el abrazo de bienvenida donde que está más alta y que se perfumó como pasaron cosas en unos cuantos días obra maravillosa se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca la última muñeca y ni se la enseñé El aplauso a la plazo El aplauso el aplauso la última muñeca la última muñeca La última muñeca Esa lágrima son de amor Palabria A continuación viene por ahí